Bueno, desde la semana pasada estamos conversando con Marcos Guevara Saavedra, el presidente de la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco y ocupamos la primera parte del programa para hacer una especie de radiografía y poder entender cómo están en cuanto a sus derechos los indígenas radicados aquí en Acapulco, entender esta parte también de cómo las autoridades a través de las oficinas correspondientes les van brindando la ayuda, el asesoramiento. Y me quedé con una parte que ya no pudimos explotar en el pasado programa, pero decía usted el tema de los traductores indígenas que mayormente sirven para ayudar en los juicios. Es decir, hay indígenas que han sido detenidos en muchas ocasiones, como muchos ciudadanos inocentes, ¿no? Y todavía si le sumas a eso el tema de no conocer bien el español, cuéntenme algún caso de esos, cómo los han podido ustedes apoyar. Seguramente hay varios casos ahí, ¿no? A los que les están dando el seguimiento. Pues de hecho, yo fui uno de los primeros de apoyar a los indígenas del charco. No sé si se acuerda cuando hubo la matanza del charco. Ahí trajeron más de 15 personas. Lo trajo la PGR aquí en Acapulco. Lo tuvo que soltar todos porque no le alcanzó 48 horas para hacer su expediente, para consignarlo. Y a los que lograron consignar, pues eso fueron procesados por el juzgado segundo de distrito, donde estaba la juez Xochitl. Bueno, a partir de allí, pues este, yo fui intérprete de esos presos. Y aquel tiempo no establecía la constitución como obligatoriedad de ser intérprete, de tener los presos intérprete, sino me buscaron lo de la PGR por cuestión de que no entendía realmente lo que querían los presos expresar. O no podía transmitir su mensaje hacia los presos. Por eso me tuvieron que buscar para que yo fuera intérprete. Yo fui, a partir de allí comencé yo este, en los juzgados de distrito, principalmente donde iniciamos. Ya ahorita ya vamos de juero común, todo eso. Pues, pues fueron los, los del charco los primeros que yo fui su intérprete. ¿A tantos años de distancia se siguen repitiendo situaciones de ese tipo? Sí, se sigue definitivamente. También este, ahora se amplió pues este, de la detención de los indígenas. Por ejemplo, van los policías del estado, municipio de Tlacuacitlahuaca o Xochitlahuaca, encuentra un campesino con un rifle de calibre 22. Allá es, uso es costumbre usar esas armas, ¿no? Pues lo agarran, lo traen y lo procesan porque traen un arma sin, sin permiso. Y otro de los temas que quiero comentar es esto, de que la policía del estado va, detiene a, a un campesino, a un joven que trae su carro, le encuentra pues este, una pistola calibre 22 o, o este, una escopeta, lo traen. Pero el carro nada tiene que ver, también traen el carro. Llegan aquí, el gobierno del estado, el gobierno municipal, el gobierno federal, no tiene corralón. El corralón lo mandan, es privado, lo mandan allí, lo guardan el carro. Y va generando un costo, ¿no? Por tres días que esté, cobran 18 o 20 mil pesos, por tres días que esté. Y si tarda tres meses, suma 180 mil, 300 mil pesos. Ya mejor no lo saco, ¿no? Entonces, muchos de los casos, los paisanos ya no sacan su carro porque cuesta más el pisaje que sacar el carro, ¿no? Insisto con la parte del idioma, ¿no? De la lengua que cuesta todavía, si caer en una situación de esa es complicada, todavía no poder expresarte en español, pues cuesta trabajo. Cuénteme de su historia personal. Usted es de la zona de la montaña alta, lo más alto de la montaña de Guerrero. Sí, yo soy originario del municipio de Metlato, ¿no? Guerrero. Nací en 1960. A partir de allí, este, mi vida es campesina. Yo aprendí, este, cuidar los chivos, cuidar, este, las vacas. Igual, este, aprendí a sembrar, a cosechar, a arar, este, tanto maíz de riego como de temporal. Así sucesivamente. Me acuerdo cuando decían que Metlatónoc era la zona más pobre del país, ¿no? Que ahí venían los candidatos a hacer su, su, su campaña. Yo subía, creo, en la primera campaña de López Obrador que empezó el... Metlatónoc. Empezó en Metlatónoc, a esa subimos. Ya había ido yo en alguna ocasión anterior, que el clima es bastante, bastante agradable. Pero antes, durante el gobierno de Fox se decía mucho, ¿no? Es que es la zona más pobre del país y entonces él se separa Cochoapa y ya no era Metlatónoc, sino era Cochoapa, pero porque se había separado, ¿no? ¿Cómo vivieron ustedes esos procesos? ¿Ya estaban en Acapulco para ese entonces? Para los dos. No, ya para ese tiempo ya estaba en Acapulco. Pues. Yo llegué en 1975 en Acapulco. Ese tiempo se tenía que caminar de Metlatónoc a Tlapa. Dos días tardamos para llegar a Tlapa. Que la distancia no es tan larga, ¿no? No, no está larga. El problema son la vereda, son caminitos que es difícil. Justamente en los dos mil acababan de estrenar esa carretera, entonces ya era un poco más fácil poderse trasladar. Pero, pero bueno, regresemos al punto. Entonces, salir de Metlatónoc, salir de una comunidad indígena, llegar al puerto de Acapulco en los años setenta fue un tema complicado y también cuéntame la parte académica y profesional, ¿no? ¿Cómo se fue abriendo ese ese camino? Pues a partir de este de que salí en mi pueblo hasta segundo año llegué allá en mi pueblo porque la primaria es incompleta, hasta tercer año llegaban. Y hoy hasta segundo año, pero no terminé en segundo año, como medio año me salió. Llegué a Acapulco en el setenta y cinco. Incorporé hasta en el setenta y ocho a la escuela primaria que está aquí, la colonia Progreso. ¿Qué lo motivó a venir a Acapulco? ¿Cómo fue ese proceso con los padres, con los hermanos, con los, con los amigos? ¿Cómo toma alguien una decisión y dice, yo quiero algo más, yo me voy a ir a a la ciudad o voy a probar suerte? Porque eso es complicado, ¿no? Principalmente porque yo en sí me gustaba el español, hablar de lengua española. Pero ahí en mi pueblo no se practica, es puro mixteco. Igual también quería leer, quería escribir, pero en mi pueblo no hay maestro. Entonces eso es lo que yo quería. Pero llegué aquí en la ciudad, pues no sabía ni pedir agua. Pues me complicó muchísimo en cuanto a la comunicación. Era otro Acapulco también, ¿no? El Acapulco donde venían muchos turistas y todo. No, era otro tiempo Acapulco. Así que este, pasé en el setenta y cinco hasta el setenta y ocho es cuando me incorporé formalmente en la educación primaria aquí a Acapulco. Aquí terminé en la primaria hasta en el ochenta y dos. De ahí me ingresé a la secundaria federal para trabajadores que está acá arriba. A Ruiz Cortines. A Ruiz Cortines. Después de allí me fui a la preparatoria siete. Después de la preparatoria siete, pues salió a la convocatoria en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Pues solicité el examen. Pasé el examen. Pues llegué, pues este, aula de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Se cumplió ese sueño que era poder escribir? Sí, ya. Pues ahora puedo leer, puedo escribir, este, puedo redactar todo lo que... Cuando hace una retrospectiva de aquel niño en Metlatónoc, Arando, El Campo, hasta lo que es hoy en día y lo que ha vivido en ese aspecto, ¿qué se le viene a la mente? Pues solamente un recuerdo, más que nada. Y por sí solo, pues me doy una satisfacción que llegué a conocer, pues este, lo que es el lengua español, que a lo mejor me faltan algunas palabras, me equivoco, pero ya le entiendo más bien, ya comprendo, ¿no? No como antes, pues. ¿Qué edad tenía cuando llegó acá a Acapulco en los setenta? ¿Qué sería? ¿Quince? Quince años. Quince años. ¿Cómo es ese choque de cultura para un adolescente, no? Porque uno está acostumbrado más en una comunidad indígena y en el Metlatónoc de los años setenta, pues la cultura, la tradición era muy diferente a lo que se vivía en este Acapulco, donde llegaba el... todavía llegaba el turismo internacional, se vivían las grandes fiestas, había también oportunidades de trabajo. ¿Esa parte cultural, cómo la vivió? Pues mucho cambio, mucho cambio, porque de estar en una comunidad rural indígena, de golpe pasa a una ciudad en donde totalmente hay un cambio. pues mucho cambio, muy este... difícil porque se tiene que socializar en la ciudad. Que no es lo mismo de salir entre una población rural en donde convive con el ambiente natural, a vivir en la ciudad con la gente. Es mucho cambio, muy difícil. muy difícil porque este... primero tiene que adaptar a la ciudad, pero no solamente adaptar, sino tiene que comenzar a aprender a vivir en la ciudad. Porque incluso ni para pasar la calle se puede, porque uno no conoce carro, pues de repente aparece un lugar donde... una ciudad donde hay muchísimo carro, en donde no es tu idioma que habla en cualquier tienda, cualquier esquina, sino totalmente diferente. Tiene que comenzar pues otra vida muy diferente, pues se puede decir. Y no es distinto al proceso de migración que se vive, por ejemplo, ahora con los Estados Unidos, y que se ha vivido durante muchísimo tiempo. ¿Cómo adaptarse a esa situación? Déjenme hacer una pausa y vamos a regresar aquí a Matices con más de esta historia. ¿Entonces llegar a Metlatonos de Tlapa, cuántas horas me dijo que eran? Dos días. Dos días caminando. ¿Y usaban algunas...? ¿Se podía usar el burro, el animal, el caballo? No había nada. Los que tiene, pues lo usaban. Y aparte, vivir en aquel Metlatono debió haber sido diferente a lo que hay hoy en día, ¿no? Hoy en día ya tienen su palacio municipal, sus centros de salud con algunas deficiencias, hay que decirlo, pero la tradición la misma. Yo recuerdo esas tortillas, pero de un tamaño bastante grande. Sí es ahí en Metlatono, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué se hacen así o es un tema cultural diferente a lo que vivimos acá? O sea, porque son de un tamaño tremendo, ¿no? Viene siendo como uso de costumbre, pues. Usos y costumbre. Porque allí este, a pesar de que ya no muelen las mujeres, pero sí mandan este, ni está mal molino, traen la masa ya en la casa, hace tortillas a mano, así grandota. Y el clima es perfecto, ¿no? Sí. ¿Hasta cuántos grados llega allá? ¿Será? Los meses de enero ha llegado hasta cero grados. Hasta cero grados. Hasta cero grados. Mucha población de la zona de la montaña se va allá a los Estados Unidos también, ¿no? No solo migran hacia el puerto de Acapulco. Luego vemos a mucho Tlapaneco en Nueva York, porque como está cerca de Puebla, pues también mucho poblano en esa zona de Nueva York. Y luego llegan también con otras costumbres. No es diferente a lo que pasó en su caso, ¿no? Venir a una ciudad como era Acapulco en el 75. Pues viene siendo casi lo mismo, nada más que actualmente ya el mundo está globalizado. Y Acapulco ya no ofrece la misma oportunidad de aquel tiempo. Acapulco ya no hay empleo, ya no... Hablamos de turista extranjera. Ya no viene turista en Acapulco. Ya los turistas van a otro lugar. Entonces ya no es la misma oportunidad en Acapulco. Poder vender una artesanía en aquellos tiempos ahora... No falta el que viene y que todavía les regatea, ¿verdad? Así es. Cuénteme de esa parte. De esas historias, por ejemplo. Porque habrá quien sí reconozca los productos que la comunidad indígena hace, ¿no? Que los valore, que los pague muy bien. Sí. No falta, pues, alguien dice, no, pues, le doy tanto, ¿no? Es lo que cuesta, no, pero le doy tanto. Por la necesidad que tienen los artesanos, pues, dámelo. Lo rebajan a su producto. Y nosotros aquel tiempo nos dedicamos dulce. No sé si llegó a ver dulce típico de aquí de Acapulco. Pedazos de cacahuate, papaya, porque todo eso se puede procesar. Aquí en la región de las costas producen papaya. Nosotros, este, compramos papaya verde y lo hacíamos en dulce. Eso tardábamos. ¿Y dónde lo vendían? ¿En la costera? En la playa. En la playa lo vendíamos. ¿Así fue la forma en la que fueron saliendo adelante? A nosotros, sí. O sea, eso fue una empresa familiar, se puede decir, pues. Salía de la escuela y a vender. No había época para descanso y había que trabajar. Así es. Teníamos que producir esos productos y luego ir a venderlos. ¿Y si se vendía bien? Sí, se vendía bien en aquel tiempo. En este tiempo ya no se vende porque hay un problema generalizado en todas partes, que es la diabetes, que ya no se consume mucho dulce. Pero aquel tiempo nosotros producíamos dulces, lo íbamos a vender en la playa, en la calle. Así andábamos. ¿Y su tiempo allá en la Ciudad de México? Pasar de una ciudad como Acapulco y luego pasar a la Ciudad de México y también buscar esta parte profesional, ¿cómo fue? Allá en la Ciudad de México, este, estuve trabajando en una fábrica de liga, de noche y de día iba a la escuela. Igual mi práctica lo hice en la línea del metro, línea 1 y también hice mi práctica en una escuela secundaria en la Ciudad de México. O sea que no ha sido una vida sencilla, pues ha costado sacrificio y esfuerzo, ¿no? Así es. Ahora con las oportunidades que dan las escuelas, por ejemplo, bilingües, hablábamos de las escuelas bilingües en la primera parte de este programa y uno de repente pues no las visibiliza como quisiera. Nosotros como medios no las visibilizamos como se debería, ¿no? Saber que ahí tienes un cachito de la cultura de Guerrero. En Guerrero tenemos cuatro lenguas indígenas, ¿no? ¿Estas escuelas tienen la lengua dependiendo de la población que haya alrededor o cómo funcionan? Sí. ¿Cómo enseñan? ¿Tienen dos libros de texto? Sí, donde, donde está la mayoritariamente la población de X lengua, ahí se ubica una escuela de esa lengua. Desde luego la primaria bilingüe donde habla mixteco, allí hay libro de texto con esa lengua. Donde hay náhuatl igual hay libro. Donde hay mixteco, perdón, tlapaneco igual. Donde hay amusco igual. Cada lengua tiene su propio libro de texto. Y los maestros también son de la... Y los maestros, para que puedan ser maestros, tienen que hablar esa lengua para que puedan impartir esa clase allí. ¿Cuesta trabajo con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con los pequeñitos, pues, de la comunidad, los que ya nacieron a lo mejor aquí en Acapulco? ¿Cuesta trabajo inculcarles esas raíces, inculcarles la lengua, el idioma? Sí, sí cuesta mucho trabajo porque aquí enseña tanto el español como lengua indígena de escuela bilingüe. Pero saliendo en la calle, aquí no se habla su lengua indígena. Aquí habla el español. Si van a comprar tortillas, si van a comprar agua, si van a comprar refrescos, todo es español. Entonces, la lengua indígena viene siendo como su segunda lengua allá, no como la primera. No es igual allá en los pueblos. Los pueblos allá, su primera lengua es la lengua indígena y su segunda lengua viene siendo el español. Igual, este, incluso ya hay hasta niños que hablan inglés. Porque, este, sus padres van a Estados Unidos, allá nacen, ya traen los niños, ya hablan inglés aquí. Muy bien. Los vemos constantemente en ese monumento al último emperador azteca Cuauhtémoc, ¿no? Que antes estaba en la avenida Cuauhtémoc y después se lo llevaron al palacio municipal. Y vemos a integrantes de la comunidad, no sé si específicamente a los de su agrupación. Pero se hablaba mucho de mover esa escultura, ¿no? Y ponerla en un lugar más visible y decirle a la gente, aquí están nuestras raíces también, ¿no? Eso, este, habíamos pedido muchas veces que lo ubicara en un lugar específico. Pero hemos analizado dónde hay un lugar, pues no, no encontramos lugar. Entonces llegamos el acuerdo con el ayuntamiento de que el mismo lugar que se remodele y ahí que se ubique el monumento ya de forma definitiva. Eso, este, quedamos pues con esta administración de Avelina López que va a arreglar ese espacio. Porque está muy suelto ahí, ¿no? Ese era el que estaba en la avenida Universidad, ¿no? El que estaba aquí, avenida Universidad, y ya se pasó allá. Y lo otro, este, quiero decir que la unión indígena también tiene como fin de rescatar raíces históricos y difundir la cultura. Por eso la danza azteca siempre está presente cuando los eventos del Monumento Cuauhtémoc porque el fin es difundir nuestras raíces históricas. Y el humo del copal, ¿no? Exacto. Sí, sí, ir a lo original, pues. Muy bien. Cuando los vemos ahí, cuando hacen ustedes estos eventos que entiendo es en el aniversario luctuoso y en el natalicio, ¿no? De Cuauhtémoc, son dos fechas, una en febrero y hay otra importante también, ¿no? Bueno, cuando los vemos ahí, pues los medios hablamos de ustedes y los recordamos, pero lo cierto es que muchas veces oímos, no hay nada que celebrar, ¿no? Seguimos igual. Después de todo lo que hemos platicado, ¿cuál sería el mensaje para la audiencia y el mensaje de la unión, pues, de los indígenas radicados en Acapulco? Bueno, la unión de indígenas radicados en Acapulco se fundó con el fin de asesorar, orientar a los indígenas, acompañarlos en su gestoría, igual, este, crearle conciencia sobre nuestras raíces históricas, rescatar nuestra cultura, conservar nuestra lengua y difundir la historia de México. Eso es más que nada nuestro objetivo como organización indígena radicada en Acapulco. Y llevan a cabo eventos, tienen coordinación. ¿Cómo se puede acercar la gente que nos esté viendo con ustedes si no formaran parte? Que es muy difícil que luego no formen parte porque ahí están las raíces, la unión de la comunidad, ¿no? Bueno, el 23 de febrero es cuando hacemos un homenaje a Cuauhtémoc por su natalicio. El 28 de febrero se hace otro homenaje en su memoria luctuosa de muerte. El 9 de agosto es Día Internacional de los Pueblos Indígenas Declarado por la ONU en 1994. Igual hacemos un homenaje en el Monumento Cuauhtémoc. El 12 de octubre es otra fecha que se llama aquí en México Día de la Raza, pero estamos hablando de la raza cósmica que decía José Vasconcelos. Que han cambiado ya ese término, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa fecha se conmemoraba antes como la llegada de Cristóbal Colón. Nosotros lo hacemos homenaje a Cuauhtémoc por ser el último tlatoani que resistió la llegada de los españoles, la invasión. Entonces, pues hacemos la invitación a la población que lean la historia, que sean patrióticos, que asistan a los eventos culturales de los pueblos indígenas, más que nada. Y se nos va a acabar el programa, ya no hablamos del tema del Inali, que Radio y Televisión de Guerrero ha hecho colaboraciones, y se llama Inali, ¿verdad? Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, ¿no? Sí. Que ha hecho Radio y Televisión de Guerrero alguna vez algunos programas que se pasaban a lengua indígena con el fin también de atender a esa comunidad. Nuestra radio en Ometepec y nuestra radio aquí también en el 97.7 de repente la oímos con estos mensajes, porque se tienen que visibilizar que ahí están también. Bien, ¿me comparte un último mensaje rapidito en Mixteco, lo que usted quiera decirle a la comunidad antes de cerrar el programa? Sí. Sí. Yo no vi, yo no sé, yo no sabía, que había invitado a mí a Radio y Televisión de Guerrero. A mí me dice que yo estaba en la historia organizada, y ya se ha organizado, y ya se ha fundado en la Unión Indígena que había a Acapulco. Marcos, gracias. Que sirva este programa para reconocer la trayectoria, reconocer el trabajo, reconocer también a la organización lo que ustedes hacen y que se visibilice que es la intención de estos programas, conocer a nuestra gente, que además yo decía cuando empezamos la primera parte del programa la semana pasada, que lo conocemos porque lo entrevistamos constantemente sobre estos temas. Es Marcos Guevara Saavedra, el presidente de la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco, a quien le agradezco bastante. Gracias a usted, nos vemos la próxima en Matices. ¡Gracias! ¡Gracias!